Buenas tardes. Empezamos hoy pleno ordinario del mes de mayo. Antes de empezar con el orden del día, he tenido una conversación previamente con Jesús Lavín, el portavoz del PRC, y tanto su moción como las dos proposiciones que habíamos presentado nosotros las vamos a retirar, pensando no en dar que ha repetido el asunto, sino en hablar de ello más tranquilamente. ¿Correcto, Jesús? Pues entonces empezamos con el punto número uno, lectura y aprobación del acta de las sesiones plenarias extraordinarias de fecha de 30 de abril de 2024 y 13 de mayo de 2024. Bueno, ¿votos a favor? Punto número dos, ratificación de la resolución de alcaldía de 17 de abril de 2024 y el acuerdo de junta de gobierno local de 12 de abril de 2024. En cuanto a la resolución de alcaldía de 17 de abril de 2024, se compreste un recopo de posibilidad de gestión administrativa por don Alvaro Estrellano y en el trabajo de Sánchez contra la restricción posible de gestión administrativa hacia aprobación definitiva del estudio de detalle sobre el gran acceso a vivienda de estructura construcción en Barrio Lavalle, en Pedreña, dando un buen procedimiento del año 28 de abril de 2024 que se siga ante la sala de los contencios administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Por todo ello, la alcaldía acuerda a resolver efectuar resignación a favor de cualquiera de los letrados del bufete en nuevas ventajas SL para que asuma la representación y defensa en juicio del ayuntamiento en relación a las diligencias que se siguen ante la sala de los contencios administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Segundo, ratificar la presente resolución en el próximo pleno ordinario y notificar al bufete en nuevas ventajas a los efectos oportunos. ¿Es un pleito de renta del ayuntamiento por una cuestión urbanística? Creo que es una... Creo que es una vigencia del año 2016-2017 y no va a lugar por la falta de acceso. En este caso tienen esa problemática a los propietarios y plantean, a través de un estudio de detalle, conseguir ese acceso. Lo que sucede es que le encargan al ayuntamiento la responsabilidad de hacerse con esa salida para poder contornar el acceso a una manera definitiva. Y bueno, han presentado recursos y nada, se iniciará un consejoso. Bueno, aquí se verifica, en este caso, la designación de agua. No tiene nada que ver con el fondo del asunto, que ya va a ser un juez el que lo dictamine. ¿Vale? ¿Votos a favor? Punto número 3, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía. Bueno, quedó. Ah, de acuerdo. La de la Junta de Gobierno. De acuerdo, sí. Quedan dos cosas. Bueno, esto es una primera prórroga anual del contrato administrativo relativo al servicio de telecomunicaciones, transmisión de datos, que adoptó la Junta de Gobierno local en sesión del 12 de abril de 2024. Lo que pasa es que esto era una competencia del pleno, pero como hasta ahora no coincidía que hubiera un pleno antes de que venciera el plazo de prórroga, pues se tuvo que hacer por junta para no sobrepasar el plazo. Entonces, se trae ahora el pleno para que se ratifique. Lograr el contrato relativo al servicio de telecomunicaciones, transmisión de datos, a computar entre el 29 de abril de 2024 y el 29 de abril de 2025. Y dado que el pleno era el órgano municipal competente para esta primera prórroga, lo jurídico en 2021 y no previendo ese pleno ordinario hasta el mes de mayo, previendo se autorizar antes del 28 de abril del 24, procedería, pues que excepcionalmente lo autorizara la Junta para posterior ratificación del acuerdo por el pleno de la jornalización. Es la primera prórroga. Sí, es la primera prórroga. ¿Quedaría otra opción de acuerdo? De acuerdo. Punto número 4, relación de cuentas de informes trimestrales del primer trimestre del 24, morosidad, periodo de medio de pago, ejecución trimestral y resolución de discrepan. Bueno, los puntos 3 y 4, tanto de decretos y resoluciones de alcaldía como este último de informes trimestrales del primer trimestre del 2024 que elabora la intervención municipal, están a servicio de convención informativa y están a disposición de todos los concejales que lo quieran examinar. Punto número 5, aprobación inicial, modificación del número 4, presupuesto del 24, en el acrédito extraordinario, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de mayo de 2024, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de sus cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Lo primero, aprobar el expediente 2024 barra 562 de modificación de crédito número 4 barra 2024 con la modalidad de crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto de 2023 de acuerdo con el siguiente detalle. En la aplicación 165 barra 352 al nombrado público intereses de demora por importe de 1.847,55 euros y se da alta en concepto de ingresos la aplicación 870 al remanente de tesorería para gastos general 1.847,55. En segundo lugar, exponer el expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y boletín oficial de Cantabria por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlo. Bien, en el anterior pleno aprobado aprobamos el pago de esa cantidad de principal aviesgo como consecuencia de no tener dado que atrarnos unos fondratos que es un plenito bastante largo y ahora aquí simplemente se trae lo que sería la parte de los intereses de ese pago, que son 1.800 euros. Bien, votos a favor. Punto número 6, aprobación inicial y modificación del presupuesto. Punto número 5, la modalidad de crédito extraordinario y sugerimiento de crédito financiado con permanente de tesorería para gastos generales dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas se libera el 20 de mayo de 2004 dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, siendo el máximo legal de cinco, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2024 barra 578 de modificación de crédito número 5 con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de la adquiración del presupuesto de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle. Altas en aplicaciones de gastos, 920 barra 352, Administración General e Intereses de Demora, 920 barra 632, Administración General, inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, edificios y otras construcciones. Y se da alta en concepto de ingresos, 870 por remanente de tesorería para gasto general, por un total de 34.793,71 euros. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un mes para resolverlo. Esto se corresponde con el pago de una parte de la obra del Ayuntamiento que se hizo en la parte en el lugar donde nos encontramos, que nosotros nos negamos a pagar por entender que se había hecho de una manera muy deficiente, pero nos han dematado y hay que pagar. Es verdad que nunca nos hemos apartado de pagar porque realmente el trabajo se encargó y el trabajo se hizo, pero tenía bastantes deficiencias. Entonces, nosotros sí que ahora nos relacionamos la posibilidad de hacer una reclamación, bien que difícil, porque es una empresa que está en situación prácticamente de quiebra, pero bueno, para intentar recuperar una parte de ese dinero dadas las deficiencias técnicas en buena parte de la obra, al menos en la que corresponde al Ayuntamiento, porque en la de abajo, como sabéis, se correspondía con una obra que financió el gobierno de Cantabria. Entonces, en este caso es acometer el pago de esos trabajos. ¿Votos a favor? Segunda prórroga del contrato de suministro de materiales por lotes para servicio de obras del Ayuntamiento. Lote 3, Ferretería, dictamen. La Comisión Informativa Permanente sesión celebrada el 20 de mayo de 2024 por unanimidad de sus miembros dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, prorrogar por segunda vez el contrato administrativo relativo al suministro de materiales por lotes para el servicio de obras del Ayuntamiento. Lote 3, Ferretería, suscrito con Óscar Pérez Fernández durante un año a conjuntar entre el 4 de julio de 2024 hasta el 4 de julio de 2025 por 3.150 euros y venluido. Notifíquese a Óscar Pérez Fernández de la intervención modificada. Es una segunda renovación. Es un contrato inicial de dos años que se puede renovar por igualidades de hasta tres años. Entonces, al pleno la aprobación de la segunda prórroga. Otros a favor. igualmente el siguiente punto en este caso referido al suministro de materiales por lotes. Segunda prórroga del contrato de suministro de materiales por lotes para el servicio de obra del Ayuntamiento Parques y Jardines de Parques y Jardines. Por 1.700 euros y va incluido. Notifíquese a Bosque y Jardín Altamira Esterele de la intervención municipio. El punto número 9 de negar la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela catastral de 2.838 metros cuadrados para la construcción de cinco viviendas unifamiliares a instancia de don Carlos Moratoyo dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo mediante y nuevas tecnologías en sesión celebrada el rey de mayo por unanimidad de sus cuatro miembros asistentes tres del PSOE y uno del PRC dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación denegar la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela catastral de 2.838 metros cuadrados para la construcción de cinco viviendas unifamiliares a instancia de don Carlos Moratoyo con base a la motivación de los informes sobrantes en este expediente notificado y presente al pueblo de promotor con señalamiento de lo que pusiste de ley Como arreglo a los informes tanto del arquitecto como de la secretaria en mi opinión no cabe otra cosa que denegar esta aprobación definitiva del estudio de detalle además ha habido en el periodo de exposición pública previo a la alegación que entiende el arquitecto que es estimable que se puede estimar y la gracia es bastante técnico y bastante complejo pero hay o desde el ayuntamiento se entiende que existen discrepancias en cuanto a a los lenderos en cuanto al vial de acceso en cuanto al carácter público o privado de la corralada el lugar que es el lugar con el que se pretende uno de los accesos también acerca de bueno de la estimación de una posible parte de lo que se denominaría en términos humanísticos parcelación inmovierta una propiedad horizontal que es realmente como debiera tramitarse en definitiva hay bastantes criterios que por los que a juicio de nuestros técnicos no se debe dar la aprobación de este estudio de detalle y efectivamente con esos informes la parte política que es la que tiene que votar aquí ahora tiene libertad para votar lo que quiera vemos mi voto y el de mi grupo va a ser de denegación de la secretaría del ayuntamiento pues votos a favor de denegar sí sí votos a favor todos a favor de denegar a favor de denegar todos 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 punto número 10 concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica de 6 metros lineales en calzada para sortar de suministro la construcción en pedreña barrio de las provincias parcela catastro arcal a distancia de riesgo de distribución dictamen la comisión informativa permanente de urbanismo medio ambiente y nuevas tecnologías se celebran el día 20 de mayo de 2024 por unanimidad de sus cuatro miembros asistentes siendo fin con el número legal dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo otorgar a riesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa oportuna conforme al condicionado que consigue el dictamen y segundo riesgo de distribución deberá efectuar la oportuna comunicación de información a los afectados de posibles cortes de suministro así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posible existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria tercero facultad de la señora Alcárden intentan ampliamente como un derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos directamente sí no esto es un sí 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 bueno votos a favor sí y pasamos a una opción y el grupo popular sí si si doña doña alisa del sotelli fernández portavoz del grupo municipal partido popular del ayuntamiento de marina de cubello con fecha 30 de abril de 2024 número registro de entrada 2024 barra 1567 viene a formular para su aprobación la siguiente moción en defensa de una vivienda a precio asequible la ley 12 barra 2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda se aprobó de espaldas a los principales agentes del sector como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda. En su tramitación, hasta tres organismos se pronunciaron en contra de la ley, el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, CDEA. El Consejo General del Poder Judicial dijo que la ley suponía una incisiva vigilancia de la administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios y de problemático encaje en el orden constitucional de competencia. El Instituto de Estudios Económicos, en un informe demoledor, ardulló que el control de alquiler no solo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado de alquiler, sino que es además contraproducente en la medida que empeora la oferta de cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio a los colectivos de menor renta. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, CDEA, pronosticó que la medida tendría inevitablemente a agravar los problemas de oferta, ahondaría en la inseguridad jurídica que ya sufren los propietarios y precipitaría el desincentivo a la inversión. La ley ha sido objeto de hasta ocho recursos de inconstitucionalidad, de los que seis han sido ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas. Los recursos inciden en que la ley vulnera las atribuciones en materia de vivienda de las comunidades autónomas por los trámites a que obliga el Gobierno para la declaración de zona tensionada son tan exhaustivos, concretos y predeterminados que exceden de unas meras bases. Otras cuestiones son la vulneración del derecho de propiedad, el control del precio de los alquileres y la invasión de competencias autonómicas. La ley establece una intervención de la Administración en los contratos de arrendamiento de vivienda en los inmuebles que se dediquen en las zonas que se declaren como zona de mercado residencial tensionado y recoge el establecimiento de un índice de referencia de precios para los alquileres que fue publicado el pasado 15 de marzo de 2024. Este índice de precios se ha aprobado pese al riesgo de inconstitucionalidad de la ley. De nuevo ha sido impuesto unilateralmente por el Gobierno sin contar con la opinión de entidades locales ni comunidades autónomas que son quienes mejor conocen sus territorios y sin valorar su impacto en los mercados residenciales cuya competencia les corresponde. Por tanto, se impone un índice de espadas a la realidad de los lugares donde se ha de aplicar sin un mínimo estudio en ánimo de su impacto sobre la oferta de vivienda y el precio de los alquileres. La práctica de la intervención del mercado del alquiler demuestra que inevitablemente se agravan los problemas de oferta como se ha demostrado con las experiencias fallidas de Cataluña, Berlín, Escocia y San Francisco. Cataluña intervino a los precios en 2022 y el Tribunal Constitucional anuló parte de la norma autonómica. Un estudio del Centro de Políticas Económicas constató que la norma redundó durante el año y medio en que estuvo vigente en una subida del 12,7% en las rentas de los pisos más baratos debido a la contracción de la oferta porque no pocos propietarios ante la inseguridad jurídica retiraron sus viviendas del alquiler, pusieron sus viviendas a la venta o les destinaron al alquiler turístico de temporada. También en Berlín la experiencia salió mal según el Instituto IFO de Múnich. El tope aplicado en la capital alemana trajo consigo la instauración de dos tipos de precios, el oficial y el de mercado, en previsión de que la llamada cláusula burminesa se declarara nula y la justicia obligara a indemnizar a los propietarios, como finalmente sucedió. El desbarajuste dio lugar a contratos alegales, inseguridad y el colofón con una reducción del 60% de la oferta de los pisos afectados por la regulación. Escocia impuso un tope al incremento de los alquileres y el resultado no fue otro que un aumento generalizado de los precios, previo a la entrada en vigor de la norma. Un informe de la agencia inmobiliaria Renzi solicitado por la Federación de Propiedades Británica mostró que la normativa había paralizado inversiones en vivienda por valor de 3.761 millones de euros, lo que implica que se perdieran cerca de 15.200 viviendas y alrededor de 16.000 puestos de trabajo. De resultas, mientras Glasgow y Edimburgo deberían figurar a la cabeza del ranking británico de inversiones en vivienda, actualmente se hayan en el puesto 79 y en el 82, respectivamente. En San Francisco, la intervención de los precios en 2019 produjo una reducción de la oferta de vivienda en alquiler de un 15%, que en el caso de los grandes tenedores se disparó un 84%, debido a que estos desplazaron su inversión a la oferta de alquiler de obra nueva, que no estaba sometida a restricciones de precio. En definitiva, la intervención del mercado, lejos de solucionar el problema de la vivienda, es una nefasta propuesta con pésimas consecuencias para los ciudadanos. La Ley 12-2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, recoge la posibilidad de declarar una zona tensionada, en lo que automáticamente se produce la intervención forjosa de los precios del mercado de alquiler. La ley también prevé, en relación con el sistema de índices de referencia, que puedan desarrollarse reglamentariamente las bases metodológicas de dicho sistema. El Gobierno ha aprobado y publicado el índice de referencia de precios para los alquileres el pasado 15 de marzo de 2024. La decisión de la declaración de zona tensionada y la consiguiente aplicación del índice de referencia son competencia de las comunidades autónomas a solicitud de los ayuntamientos, que deberán justificarlo mediante un proceso preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo. Los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo, que junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada. Una vez declarada la zona, los parámetros que regularán la intervención por parte de la Administración que se aplica habrán sido decididos unilateralmente por el Gobierno central. Lo aconsejable ante una medida de semejante calado hubiera sido que el Gobierno, antes de aprobarlo, hubiera hecho una evaluación previa del impacto que puede tener en el mercado y en el acceso a una vivienda asequible por parte de los ciudadanos, mediante estudios encargados a defecto, toda vez que las experiencias conocidas de la intervención del mercado han tenido como resultado una disminución de la oferta y un aumento de los precios, como también advierten los expertos. El objetivo necesariamente ha de ser procurar el acceso a viviendas a precios asequibles. Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España retirar el índice de precios de alquileres publicado en el Botetín Oficial del Estado de 15 de marzo de 2024. Segundo, solicitar al Gobierno la elaboración de estudios independientes de impacto en el mercado de manera previa a la declaración de zona extensionada para evaluar si la aplicación de la intervención de precios mediante índices, como he publicado, tienen efectos positivos o negativos en la oferta de alquiler y en el acceso asequible a la vivienda. Tercero, instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y de actividades locales para evaluar si la intervención de precios de alquiler produce los resultados esperables, teniendo en cuenta la calidad de los distintos territorios. Cuarto, dar traslado a estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sí. Simplemente sí que me gustaría comentar respecto a esto, no voy a dar voto por favor de a esta ención, pero sí creo que, y voy a explicar los motivos, sí creo que tiene argumentos. Es una cuestión bastante compleja, pero por lo que no voy a dar el apoyo a esta moción es, en primer lugar, porque estamos ahora mismo en pleno proceso electoral a nivel nacional y creo que desde los equipamientos tenemos que estar a otra cosa. En concreto, en Marina de Cudejo no es una norma que pueda ser aplicable y yo sí le doy un valor a esta norma, que es más ni menos que un instrumento que se pone a disposición de los ayuntamientos. No se obliga a que ningún ayuntamiento utilice esta norma para declarar zona tensionada. A mí me parece que estamos en una especie de urgencia, de emergencia en lo que respecta a la vivienda. Que es un fracaso de todos, de todos los partidos principales, incluyo el mío, porque estamos ante una situación que no es asumible. Desde ese punto de vista, valoro esta ley que, por otro lado, contraña de vigencia, no ha podido ver si efectivamente ha dado resultados buenos, malos o regulares, en tantas cosas, porque pocos son los que han puesto en marcha ese mecanismo. En todo caso, como estamos en Marina de Cudejo, en los próximos dos días íbamos a comunicar y aprovechar los tres grupos políticos aquí presentes. Tenemos pedanías para, desde cada pedanía, que son las que fundamentalmente tienen suelo, vamos a hacer un intento, un estudio previo para ver desde en qué lugares se puede instar la realización de vivienda pública. Desde el ayuntamiento y a través de un estudio previo, pero algo que nos queremos, yo me quiero tomar en serio, nos queremos tomar en serio e insto a todos a que lo hagamos. Y cualquier propuesta al efecto será bienvenida, más allá de que, como digo, los ocho pedáneos recibirán una comunicación para que, si entienden que hay algún suelo que pueda tener algún tipo de valor, que pueda ser asumible, porque no todos, por desgracia, pueden ser asumibles para eso. Pero sí existe un mecanismo, como es la modificación puntual del plan, por interés social, y aquí el interés social es evidente. Yo es lo que puedo manifestar al respecto de una situación que debiera preocuparnos a todos como partidos políticos, como políticos, pero también como ciudadanos y como sociedad, que ahora mismo es un... En algún caso sí puedo decir que puede ser bastante un poco un drama, por el desastre que suponen algunas ciudades de España, el directamente no poder acceder a la vivienda. A pesar de tener trabajo, incluso unos ingresos afectables y estimables. Así que es lo que puedo decir. Y es el conjunto de motivos que hacen que... ...esta noción, insisto, valorando que tiene un argumentario, una parte del argumentario que se puede discutir y que es todo muy discutible. Sí. Sí. Bueno, desde el Grupo Coflar, nos saldrá mucho que quiera retomar una propuesta que hicimos en la legislatura pasada, que era la de construir en el suelo que sea de las juntas regionales. Entonces, en algún momento se nos dijo que no había, pero bueno, según que ahora el plan está en marcha y la intención es buena, pues quizás se pueda tocar de nuevo. Bueno, pues perfecto. Perfecto. En primer lugar, votos a la orden de la propuesta, hacer la moción. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? No sé qué. ¿Vos en contra? Pues, perdón, pues, vamos a ver. ¿Vos en contra? 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 Vale. Bueno, ahí lo de lo último que estabais comentando. Esta semana pasada tuvimos una reunión con la Pedanía de Ruballo para intentar, bueno, proponer suelos de la Junta Vecinal para este fin. Entonces, tenemos que tener esa misma reunión con la Pedanía de Pedreña, que son las que nosotros podemos decir algo. Yo ya os digo que en la de Ruballo el espacio disponible es mínimo, prácticamente, en cualquier caso, bueno, pues, se lo permitiré a David, a Fátima y a Eduardo para que se pongan en contacto con vosotros y tengáis la reunión que tenéis que tener. Bueno, también, siguiendo con la Pedanía de Ruballo, pues, nada, trasladaros su agradecimiento por atender a la petición de instalación del semáforo en el barrio Torillo. Y siguiendo esa zona, parece ser que han, con restos del asfalto que les ha sobrado, pues, han intentado tapar unos baches ahí debajo de los pisos. Bueno, pues, si se puede revisar o si de alguna hora sobra algo más para poder adecentarlo porque ya se ha levantado tanto esos baches como la acera que pega, digamos, al bar del lapeadero. Bueno, y siguiendo en esta zona, de cara al verano, hay varios vecinos que se quejan de la imposibilidad de salir a la carretera general por todo el tráfico que hay. Creo que ya en su día se hizo algo o se intentó hacer algo, pero bueno, para ver si se puede trabajar de cara a que esa carretera paralela a la carretera autonómica sea bidireccional. En otro orden de cosas, nos gustaría hacer unas propuestas de cara, bueno, ya entiendo que para el futuro, para el próximo presupuesto quizá. Una de ellas es valorar la posibilidad de hacer accesible el paso subterráneo del Colegio de Ruballo, cumplir así con las premisas que establece la ley de supresión de barreras arquitectónicas, arquitectónicas y urbanísticas, creo que es. Bueno, pues para, creemos que es una zona de bastante tránsito, sobre todo de personas mayores que van al centro de salud, también de padres y madres que van con sus hijos al colegio, pues bueno, intentar arreglar aquella zona. En otra propuesta sería una mejora de las subvenciones destinadas a entidades, asociaciones y clubes deportivos y si se pudiera vincularlas a los participantes residentes en el municipio que hay en estas entidades y clubes. Y por último, bueno, de cara al próximo verano, hemos detectado en la senda costera, que creemos que es una de los valores turísticos de nuestro municipio, no solo turísticos, sino también para nuestros vecinos, un deterioro en la señalización, en las puentes y demás, que creemos que ya va siendo hora de que sean sustituidos, y hemos detectado un vertedero en las naves de lechas de Pleistain, Pleisman, que empiezan siendo restos de juguetes o toboganes o basura que hay por allí, y luego, posteriormente, han echado restos de escombro. Bueno, entonces, desconezco la forma de proceder, porque entiendo que sea un terreno privado de esa nave, pero también entiendo que es un vertido ilegal, entonces, bueno, pues, si se puede tomar alguna medida este verano, pues, creemos que sería interesante. Nada más, sí, muchas gracias. Bueno, pues, agradecerte las anticipaciones que yo creo que prácticamente se van a poner en consideración a las sellas, con un matiz, pero con un significado de poderlo hacer, y respecto a lo que has dicho del semáforo de Rubayo, aprovecho, efectivamente, lo mismo que el de Gajano, que ha solicitado la consejería, y agradecerle a la consejería de Fomento, que en ambos casos ha hecho, bueno, salvo sombras, y la consejería de Industria, ya por completar, tres horas que se están ahora mismo desarrollando, el cambio de iluminación del campo de Ponte a Joso, que quede constancia por nuestra parte, por parte de todo el pleno del agradecimiento, todos estamos a ver cosas, ¿no?, pero en este caso, a Marina de Culejo, en estos días, prácticamente son 100.000 euros de esas tres inversiones, lo que llega, lo cual, y aparte, yo creo que tres inversiones, muy necesarias. Así que, quiero dejar por esto que haré yo, porque es justo, y así se debe hacer entre administrarios. ¿Vale? Pues nada, etcétera. ¿Sí? No, creo que hay que decir, por favor, la consejería de Presidencia también hace cosas. Por lo que yo te conté. Bueno, en concreto, ahora mismo nos van a, a través de la consejería de Presidencia, nos van a dar muchos ayuntamientos, pero bueno, tenemos muchos ordenadores portátiles, y estamos pendientes de que salga la subvención de, que sale por presidencia, de, lo diré, de Igrantes, y bueno, ahora mismo, puede que haya alguna otra, puede que haya, si hay algo también referente a la policía local, vamos a pedir. Pues si necesitas pintar en una, en una, en una... O sea, cosas que... La Dirección General de Administración Local. Es decir, que sí estamos pendientes, porque además ha convocado varias reuniones, por ejemplo, una de las que ha convocado a los municipios, y en cualquier industria, en su vida, en la reunión de industrias ha salido el tema del LED. Entonces, efectivamente, aparte que hay fondos europeos, bueno, hay que estar efectivamente, tenemos que estar en contacto para intentar aprovechar recibir ese... Bueno, pues algo muy justo para ver. Bueno, se levanta así.